10 y media de la mañana del sábado, 9 Vemos desde la habitación que está lloviendo O sea, lloviendo, nevando, vaya Va a hacer un viento que flipas Resulta que la cámara, al igual que el móvil Solo lleva un calcetín, nada, una mierda de esto No sufre, pero nosotros Aquí en esta Siberia que he llamado París Guantes Gorro La cazadora con su borreguito dentro El jersey gordo de lana Con capucha La quechua de polar La camiseta de manga corta de debajo El buff o braga o este, de lana gorda El gorrito, no sé si lo he contado también Y aún así, hostia Pega ahí fuera, porque está nevando Y sus menos 5 o así hacía hoy, ¿no? Marcado menos 5 o algo así Y lo malo es el viento Que muy mal Y un frío ayer Que hoy no nos pasa Porque hoy hemos cogido todavía más prendas Hoy llevamos media maleta puesta Y nada Mucho frío, mucho frío Me acuerdo de lo jodido que ha estado esto Ayer la fui viendo poco a poco Y lo mejor la verdad es que Es doblar la esquina Y encontrarse de impacto con ella Con la torre Bien mejor Y es el camino que hicimos ayer por volver Y es el que os voy a mostrar ahora Que es lo recomendable para que no haya estado aquí La veo por primera vez Ya están los pesados de los regalos y eso Os bajáis en la parada de metro Trocadero Que está ahí Venís por aquí Como veis que no hay nada No hay nada Pero dobláis la esquina Y hay un mirador Que pilla justo La pilla con un ángulo Vamos De recto De frente a la torre Impacta más Que ir poco a poco Viéndola como me hice ayer La verdad es que en esa parte Me arrepiento Nayara va por el otro lado Cubriendo el otro flanco Pues por aquí tranquilamente Y de repente ¡Bum! Y la ves del tirón Prácticamente entera Y aquí pues ya Pues empiezas a sacarte fotitos Con ella de fondo Y demás Te da Porque te da Sobra aunque sea una horizontal Para sacarla de Para sacarla entera Y Y genial oye Te impresiona mucho más Ay sonríe Que nada Que es un vídeo A ver Nayara Nos va a enseñar El sistema de iluminación Por LEDs De origen y destino En la estación Pulsa el origen Uno de ahí de ejemplo Espera ¿Dónde ha salido destacado? Raspa y Búscamele Dale a otro Si no Dale a otro Dale a otro Dale a otro Dale a cualquiera Miren Ya las daba dos ¿No? Vale que ser Le hemos dado el origen y destino Y nos señala El camino Las paradas que se hacen En la primera y la última Está muy bien Porque ves todo el mapa Y para si todo está muy bien Dices que ir de aquí Aquí Te sale el caminito Con luces Ahí como si fuera Navidad De puta madre Parece como una rocola ¿Sabes? De paradas Tengo que iluminar esto ahora Ahora Es que justo me pega Ahí Justo pega la luz Y no se ve Muy bien ¿Dónde estamos? El Mulen Mulen ¿Qué Mulen? Mulan Mulan ¿Qué Mulan? ¿Qué dice Mulen? Me ha jodido el vídeo Se dice Mulan como la china La china de Disney Esa La de la espada La La samurái Una apuesta Apostamos ¿Eh? Queda registrada la apuesta Mulen Rus O Mulan Rus ¿Quién ganará? La próxima semana En Rubo y Nayara discutiendo Dale a la rueda Dale a la rueda Mira, mira Cómo elige Mira ¿Cuántos? Mira qué bonito Interactivo Dos Uno, dos, dos ¿Quieres un recibo? ¿Quieres un recibo? Te pregunta si quieres Si quieres recibo Dale a la rueda Dale a la rueda Dale a la rueda Dale a la rueda No ¿Qué no? Para pagar Hay poco tiempo Hay poco tiempo Aquí Vete, mete Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 Ya está Imprimiendo billetes Imprimiendo billetes ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Aquí Aquí Ay, eh Sus billetes Gracias Dame el mío ¿Dónde está? Esta no funciona Uy, se me ha tragado Hay unas puertas Guárdamelo Guárdamelo Vamos al metro Mira, son de diseño Discuartel Ay Poco, eh Joder, si está frío Sí Pártala Está más frío La asiento que la asiento Mira la que majo Planche ¿Qué te cuesta esto? ¿Qué vamos a comprar ahora en el bazar? 1,70 chaval A ver, precios Precios despendedoras de París Con el Con el ¿Cómo es? Con la fama de que es caro A ver, 2 euros el Twix Bueno, pero las máquinas han traído igual que las de allí Eso no sé qué es O como una magdalena Como si Ahí te hace chocolate 1,50 Herman Tessers Los que se mueven con el ventilador Y eso Aquí tenemos Una pava Con peinado Setentero Exposito Ah, coño Si es Precios Bargot Ahora entiendo lo del peinado ese 1,39 4 finas láminas de jamón york 4 tranches Aquí pone Lo que queda Lo que queda Para el siguiente tren Y luego Para el siguiente Este 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 Esta para llegar Y este Este es el siguiente Ahora cuando llegue Paro el vídeo Para Estoy esperando Para enseñarlo Son viejos de cojones Se abren las puertas En marcha Esto se va a decir Mira, eh Fijaos Este no Este no Pero Hay algunos Que las puertas Las abren Antes de parar Este es más nuevo ¿No? No sé Mira que asiento Este es más nuevo Que los demás Que conste Ellos Mira que asiento ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?